Quiero hacer falta a esta noche blanca A nuestras vidas que han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como es Y es toda una aventura, no le hace falta nada Y estoy aquí tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve nuestras caras la humedad Y te haré compañía más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré La mañana nos traerá Un canto nuevo Le paro a salir Amor mío Así es la vida juntos Dos locos de repente Sonriéndole a la gente Que nos ve pasar Tan enamorados Y así que la noche dura un poco más Viajar a tu lado Debería un sueño difícil de creer Poco a poco en la abrazión Boca a boca despacio Aliento y suspiros Y Dios ya no se sabe Ya de enamorados Que así La noche dura un poco más Dejar a tu lado Debería un sueño difícil de creer Quizás te pueda preguntar ¿Qué le hace falta A esta noche blanca? ¿Qué le hace falta? Toca como Copíate 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 ¿Qué le hace? ¿Cómo va a aumentar? Mira Mira ¿Qué le hace? Mira Gracias ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? ¿Qué hiciste? La otra de esta ¿Qué? La otra de esta Bueno ¿Entonces qué fue lo que me hizo? ¿Me compraba lo que sea? ¿Qué le hace? Gracias Repítalo ahí ¿Quién escuchó? ¿Qué le hace? Se va a estar impuesto Ahora que te lo arreglo Si, entonces si quieres No, no, no ¿Es si tú? ¿Y yo? ¿Qué rato? ¿Si tú? ¿Qué pasa? ¿Qué otras piezas tienes por ahí? A la mano Es lo único Oye, ¿qué color está el micrófono? ¿Para qué? Si no sirve ese hijo de puta ¿No? ¿Estás enojado? ¿Estás enojado? Un poquito ¿Qué tienes? Porque es que se le dañó esto El micrófono ¿El micrófono? No, el set ¿Por qué se dañó? Porque le echó candela ¿Cómo? Soplete Oh, yeah O sea, dijo Ya esta mañana no sirve Entonces voy a quemarlo La desesperación, eh Ay Casi compré todo ¿Cómo así? Compré refrigerador Compré una tela de 75 pulgadas Wow Gigante, así Si, era la más grande ¿Hiciste ya mercado? Eh, no Porque hasta mañana me traen las cosas Mira, esta es la de la La de la memoria aquí Sí, está sucio Compré lavador y lavador Mira, echaste aceite Porque me dijeron que con aceite se di No, o sea, es por Está sucio El aceite Doble un 40 Pero si no lo tienes acá Mañana Te eché punto aceite Ay, este no peor No, te eché De beber Tampoco Mira, que Te saludos, Dani Te estás salvando ¡Holi! ¿Cómo están? ¿Qué andan haciendo? Pues, es lo que meten acá ¿Es el micrófono? Sí ¿Lo vas a colocar así o así? Como se pueda poner Si se puede poner ¿Qué era la dos? ¡Gian! Oye, hay luna llena Muy bonita No sé si la han visto Pero está muy bonita Pero, papi Tú no confías en luna Porque Puede quedar tan bañando Vamos a ver ¿Puedo desconectarse un segundo? Para estar más ¿Están despedidas? ¿Están despedidas? No sé si la han visto No sé si la han visto Gracias. Gracias. No te va a caber por el hueco de este, porque recuerda que este tornillo va con estas placas. O sea, si lo estamos poniendo así… Ahí sí se me cayó, todo bien. Ahí se cayó. Acá está, acá está, acá está. Esto lo que quiero colocar… Ten, ten. Es que ya se cayeron dos, por ahí. Por acá yo no veo nada. No, no hay. Si yo escuché a mí… Este es el que trató. Pero sí, es realmente… A ver si esto va… ¡Ay! ¿Se cayó este? Pues ya, yo la verdad pienso que esto va así, la verdad. Mira, esto va como… O sea, se ve muy mal estéticamente. Sí, no, o sea, realmente no va. O sea, se puede poner así, se puede poner así, pero no va así. Sí, así no va, la verdad, pues. Espera a ver qué otra cosa… ¿Y no hay instrucciones? No. ¿Y lo pueden buscar en Google? Ya busqué tres y los mismos. Nunca, ningún bobo, hijo de puta. Pone cómo pone el micrófono. O sea, todos… ¡Listo, ya lo monté! Y yo mal paré. Que ya… Y el de ahí ya sufriendo aquí. Pero en un segundo, porque la otra es que podríamos adaptar, si no me equivoco, este aparato. Estoy seguro que es este, madre. Mira. Esto, mira cómo entra de fácil. Ahora, aquí… Si me preguntas es porque lo quieres. Aquí, a ver, a ver, a ver. No, no. A ver, esto tiene el mismo tamaño de esto, mira, a ver. Mira. Y este se puede con este. Yo creo que esto va así, man. Te lo juro que esto tiene que ir así. Esto así, esto así. Obvio va así, pero va en la otra… Va en esta. No va en esta. Esta es muy chiquita, maestra. Nunca. Ahora, ¿qué hacemos? A ver, ya ha tocado otra vez. A ver, maldita. Por último momento. Bueno, listo. Esto. Esto es esencial. Sean. Es que esto va así. A ver. Pues claro, pentejo. Pero este… Esto, la verdad, no es para este tipo de bases, la verdad. Casi llegaste al mismo punto donde yo hace media hora. Pero, San Reza, casi parto el micrófono, mamá. Te voy a hacer el recuerdo. Espera, espera, espera. Es que es porque eso está tan chiquito. Y no tienes otras cosas, men. No, men. Solo vino este repirobo. Que mira, ahorita está así, pero era la mitad. De abierto, de esta… O sea, las puntas llegaban aquí a la… Mira como raspeó el micrófono. Ajá. A ver, pan. Esto va acá. Es que esta vaina… La otra cosa que se podría hacer es que esta sinastel del micrófono normal. Esto se puede hacer ya. No sé para qué viene esta mierda. No, es que esto es del micrófono, esto es del micrófono normal. A ver. Mira. ¿Para qué quemas esto? Ahora esto no hay para quitar, ¿no? No, no hay idea. ¿Y por qué no lo dejan como estaba antes? Mientras tanto va a tocar, porque mira, la única forma, a menos de que hayas puesto mal este triángulo y aquí quepa, ese torrillo… No, es que esto venía armado. Esto venía… Todo este brazo venía armado. Lo único que no venía armado era esto y la otra pieza. Y le quité esto y aquí se supone en la otra venía el micrófono. Así tri y no, y esa desgraciada no entró. Yo digo que hay algo que hicieron mal. Claro, hay algo que está mal puesto porque teóricamente… Y yo digo que las instrucciones por ahí deben andar. No venía con instrucciones. ¿Y la fotita lo no viste? Solo venía la fotita en la caja. ¿Y no viste cómo viene la fotita en la barra? No, viene así, mira, viene con el tubo ese plateado. No, llámelo, llámelo, llámelo. No tuvo un plateado y está puesto de esta manera. ¡Ah, pues es que así es! Ajá, pues déjame ver la fotita. Ajá, pon la fotita para ir agarrando esos tiempos. Es que casi no… O sea, lo desarmamos, pero no nos sirve de nada desarmarlo, hermano. Creo que ya sé por qué es, porque tú quieres comprar esta base. No, no, no. Ah, no. Y el micrófono debería ir aquí. Aquí puesto y en esto van el triangulito y ahí. Y así sería el micrófono. Así. Y esto, 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 esto… No sirve, miren, no sirve. No, no hay traje. A menos de aquí. No, no hay manera, hermano. No hay manera porque el micrófono tiene estos bordes. A menos de que le cambies este adaptador y le coloque uno más delgadito. Esa sería la única. No tiene en la caja el micrófono otro paráctico. Es que aquí, mira, mira, aquí no viene este. Este no está acá. El, el palito va en el triángulo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En este triángulo? Ajá. ¿Cuál palito? Esta cosa, esta cosa no aparece acá. Ok. Podríamos hacer esto, mira. Ellos… Ellos… Ok, ya sé cómo voy la vuelta aquí, mira. Esto y yo… Ellos están donde nosotros estábamos hace tres horas. Esto es así, vean. Mírate. Ah, bueno, se me partió. Mira, esto no va así. ¿Qué le quitaste? Má, mira. ¿Qué le quitaste? Ajá. Sí, eso es así. ¿Cierto? Ajá. Y ahora esto… Ahí, va así. ¡Va así! ¡Ahí! ¡Oh, por Dios, es así! Y eso, y así. ¡Es así, carechismo! ¡Sí! ¡Ajá! ¡No puede ganar! ¡Sí! 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 ¡Sí, va así! ¡Sí, va así! Lo que pasa es que te pusiste a quemar esto, espera. Esto no puede ir así. ¡Esto ni va a ir! Porque esto iba hacia afuera. Esto iba hacia afuera y este perno… Ya no sé ni cómo… Ya ni me acuerdo cómo venía. ¡Ven, ya ni sabes! Pero eso no puede ir así porque si no, yo lo hubiese puesto así. ¡Ajá! ¡Ay! ¡No lo pusiste, Juan! ¡No lo pusiste! Mira, te muestro la foto del que compré, wey, man. Estoy seguro que esto va así, Paz. Mira. 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 Mira, mira. A ver. Mira. Mira. Pero igual no está esa pieza. Este micrófono, esta cosita iba así y esto venía así. Por eso, esta... Y ahí se ponía el micrófono en esa mierda, pero no viene. No viene. Espérate, espérate que… Mira, te va a ir, porque esta pieza tú no la tienes. Sí, la tengo, pero no funciona. Esta. Esta no. Esta. Es esta, mira. Pues es esa. ¿Dónde está la otra? Ya la boté. Pero, mira, ponle aquí abajo. ¿La otra dónde está? Porque no sirve. ¿Cómo que no la botó? ¡Ja! ¡La que teníamos ahorita! ¡Ya! Esta, esta no sirve. Venga, que eso sí es lo que sirve. Mira, ¿cómo es la foto? Mira, esto va acá. Esto va acá. Claro. Espérate. Así venía hermano. ¡Eh! ¿Dónde está? Oye, ¿tú puedes hacer cargas desde tu celular? ¿De tu banco? ¿No? Espérate. Mira qué diferente, ¿no? No es igual. Esto no es igual que esto. Este es para tu micrófono, güey. Es que lo estás poniendo al revés. Mira. Mira este palito. Mira este palito. Esto, permítame. Esto va así, mira. Mira. No es de mi estaña. ¿Cómo me vas a decir que? No, no, no. Va así, mira. ¿Cómo me vas a decir que eso no es esto? Pero eso es para este micrófono, sí. La única solución que yo le doy a estos muchachos es hacer la siguiente. Es porque ahora es un poco de agua. No, no es. No. Es con el palito. ¿Ah? Es con el palito. Sí, porque lo viene cualito y ya. Te pones ya. Esto va acá, acá. Yo creo que es mejor así, ¿no? Lo vemos así mejor. O así. A ver. Vamos. 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 Presents. Para qué, понимáis. Sí, es la única que veo así más o menos parecida para que pueda funcionar. Saquen a Yan mientras lo habéis. ¡Para que nos toабlovás! Saquen a Yan. El día de hoy es desesperado, hoy es la pernilla, la pernilla, la pernilla, la pernilla, la pernilla, relajado, hoy la alma está bonita. ¿Pero no es una figura de la ruta? Sí, vibra la tonta, y se va a reír la tonta. Es que esto es totalmente diferente a la portífona, pero lo que tú sabes en la ruta de Arian es lo que es que... O sea, como lo teníamos ahorita, funcionaba, pero ya no funciona. Sí, sí, no te preocupes. Ahí va, ahí va. ¿Sí o no, Casi? Claro. Todo se arregla. Todo subeido tiempo. ¿Y si no? Por palante. Palante, palante es pa allá. ¡Joya y luna llena! ¡Gracias! Sí, Renato. Nosotros estábamos pensando que esto iba de esta manera, ¿no? Lo que pasa es que ya está agañado. Pero como estaba, ajá. Mira, esto es la casa. Vamos a hacer ASMR. El Jan está muy estresado. No, no va ahí. Créeme que no va ahí. Porque precisamente aquí ven. Sí. ¿Eh? No hay manera... Esperen, ahorita se yo. No, tampoco. Esto tampoco encaja así. ¿Por qué pide miedo? Porque no va a apretar. Va a quedar inestable. No hay algo para sellarlo acá. ¿Sabes? Déjame ver si esto se puede... No, sí, realmente está mal. O sea, compraste lo que no era. Yeah. No, mamá, porque... Ay, yo vi reseñas de la gente pusiendo en el... ¡Pusiendo! Colocándole el micrófono a esa mierda. O venía mal esa pieza y la dañé. Bueno, no importa. Igual ponlo en esta... No, él casi merece que lo vayamos a seguir. ¿A qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno... No. Gracias.